Muy buenas tardes a todos, siendo las cinco de la tarde con dos minutos, en transmisión en vivo por Facebook Live y vía Zoom, damos la bienvenida a todos los participantes a este foro social mundial, en el cual trataremos una serie de temas relacionados a la cultura y también la sociedad mundial. En esta tarde, queremos darles la más cordial bienvenida al expositor que le toca el día de hoy. Estamos el día veintisiete de enero del año dos mil veintiuno y tenemos a don Manuel que nos va a hacer la presentación de lo que corresponde a la exposición relacionado a la cultura y a la educación en el Perú. Muchas gracias, don Manuel. Adelante, por favor. Muchas gracias también. Muy buenas tardes con todos. Un saludo cordial a los ciudadanos y ciudadanas de los diversos países, igualmente a los trabajadores y trabajadores de todo el mundo. Un abrazo fraterno a los compatriotas del Perú y de América del Sur, en especial a los compatriotas de Bolivia, Ecuador y Perú. Mi nombre es Manuel Montañez Vázquez, soy maestro de escuela, investigador social, graduado en la Universidad de la Vida. Ese es mi extenso currículo. ¿No? Bien, voy a en esta oportunidad, además, también quiero agradecer profundamente a los dirigentes y a los organizadores del Foro Social Mundial. Para mí es un honor participar en este evento tan importante. El tema que voy a presentar se denomina la nueva política educativa del Perú, la escuela de estudio y trabajo. Podríamos avanzar con la primera parte del esquema que lo tiene en la mesa. ¿Cómo? El esquema. Sí, sí. Bien. Acá tenemos el esquema que voy a presentar y que voy a desarrollarlo dentro del tiempo que tenemos. Pero antes quisiera dar unas palabras sobre el significado de este trabajo y de la situación que nos encontramos en el país. Es necesario que conozca el mundo y el Perú. Estamos en el año del bicentenario de la República. O sea, de la independencia de España que se realizó en 1821 han transcurrido 200 años y nos encuentra en una situación de crisis política, de crisis económica, de crisis social. Estos problemas que tenemos actualmente en el Perú son resultado de estos 200 años y por lo tanto hay responsables de lo que está sucediendo en el país. El sistema ha colapsado a nivel del Estado, a nivel de la estructura del Estado, a nivel del poder ejecutivo, el poder legislativo y en la práctica tanto la salud como la educación están en crisis. Entonces, ¿por dónde empezar a resolver esta crisis general y generalizada? nuestra propuesta es que tomemos en cuenta la importancia que tienen los pilares fundamentales de una sociedad que trabaja por el porvenir y por el progreso. Estos pilares son tres, trabajo, educación y salud. Si no tenemos trabajo, no hay educación y no hay salud. Y esta es la situación actual en general del país. Hay una inmensa desocupación, los trabajadores han perdido sus puestos de trabajo con la pandemia, además de cuatro millones que han dejado de trabajar. Hay otros tantos millones de la clase media que pertenecían a la clase media antes de la pandemia y en este proceso de crisis de la salud pública y que se han quedado sin trabajo han descendido de la clase media a la clase pobre. Entonces, la situación del Perú es muy grave. En esta oportunidad voy a tocar el tema justamente de la propuesta de la educación pública como una contribución al cambio social porque la realidad peruana exige cambios objetivamente. No es el capricho de alguna persona o de alguna institución. Es una necesidad del cambio. Y ahí entonces el interés que nosotros tenemos en presentar este asunto, el tema de la educación. Muy bien. Consideramos que en el siglo XXI tiene que haber una nueva política educacional pública. Seguimos. Seguimos en el otro... Tratemos el tema de la política educacional. Todo Estado tiene una política porque es un aspecto estratégico del desarrollo del factor humano. El factor humano en cualquier país es la principal fuerza productiva. por eso es que el Estado se preocupa por definir el perfil del ciudadano y la ciudadana de este siglo. En el tema de la educación tenemos que plantearnos qué enseñar y para qué enseñar. Eso es parte sustancial de la política pública de todo Estado. Todo país tiene una política educativa nacional. lo podemos comprobar con los ejemplos que hay en este momento en el mundo. Por ejemplo, China es hoy día una potencia que ha superado la antigua potencia de Estados Unidos. ¿Por qué ha llegado a ser una gran potencia? En 50 años. Solamente hace 50 años China estaba atrasada porque la revolución china fue en 1948. El año 2000 ya China era una potencia y en poco tiempo ha logrado este adelanto que ahora todos lo conocemos. ¿A qué se debe? ¿Es algún milagro? ¿Alguna cuestión divina? ¿Algún mesías ha venido y ha solucionado los problemas de ese país? Esto se debe a la política y es decir a la formación de su factor humano desde la niñez. No es a partir de la secundaria ni en la educación superior es a partir de la niñez. Y eso es lo que tenemos. Pasemos a la segunda. Seguimos. ¿Cuál es la realidad peruana en pocas palabras que está aquí en este cuadro? Hay una contradicción histórica desde la independencia y desde la colonia española. El Perú es un país rico. Tiene una biodiversidad excelente. Tiene muchas materias primas, muchos recursos naturales, una población laboriosa, no de ahora, de Tahuantinsuyo. Hay que considerar que el Perú es milenario. Tiene más de 10.000 años de historia. no es un país que ha surgido hace dos años o hace 100 años o hace 200 años. Son miles de años y las culturas pre-incas y la cultura inca nos ha dado todo lo que tenemos. Entonces, el Perú es muy rico. Sin embargo, la población es pobre y también un gran sector está en progreso extremo. Entonces, todos nosotros, todos los ciudadanos debemos analizar por qué existe esta contradicción y por qué otros países sin tener la riqueza que tiene el Perú son una potencia y son un país desarrollado. Por ejemplo, Japón. Japón es un país en la isla, no tiene lo que el Perú tiene, sin embargo, es una potencia industrial de hace muchos años y a pesar de que fue destruido en la Segunda Guerra Mundial, no olvidemos las bombas atomicas que cayeron sobre Japón, ¿no? ¿Y por qué hoy día es una potencia? También Alemania, Alemania también fue bombardeado, fue destruido, ¿no? Entonces, analicemos eso, que analizamos por qué sucede esto, podemos encontrar la solución. Entonces, este es el gran problema, es la gran contradicción histórica. Seguimos el Perú es una potencia, puede ser una potencia, porque como dije anteriormente, tiene un gran potencial económico, social y político, sin embargo, es un mendigo sentado en un banco de oro, como dijo Antonio Raimondo, el gran sabio italiano. Entonces, depende de la población, depende de nosotros, de todas las generaciones, que esta situación no continúe, porque hasta este momento estamos en el aniversario de 200 y seguimos una situación como si no hubiera pasado nada en los 200 años, ¿no? Entonces, esto es lo que tenemos que considerar y seguir en el análisis y en la reflexión para el cambio que es una necesidad. Seguimos. entrando al tema de la educación, hay dos concepciones fundamentales que se tiene que definir y deslindar. Uno considera que la educación es un problema pedagógico. Esa es la concepción y la visión oficial de los estados durante los 200 años de toda la clase que ha tenido el poder. Esa es la política oficial del estado. que es un problema pedagógico. Por eso, toda su labor lo dedica al tema de cómo enseñar. No habla, no se preocupa de qué enseñar y para qué enseñar. Simplemente dice cómo enseñar. O sea, la metodología, la didáctica que se realiza en el proceso de enseñanza-aprendizaje dentro del aula y no sale más allá de los linderos del colegio, de la escuela y del aula escolar. La otra concepción correcta y científica es de que la educación es un problema económico y social. Y si concebimos que es un problema económico y social como está demostrado, sería raro que yo les explique más este tema. Si consideramos que es un problema económico-social y no simplemente pedagógico, tenemos que analizar entonces la importancia que tiene la educación en el desarrollo económico de un país. Si la educación no contribuye al desarrollo económico-social, o sea, al progreso de una comunidad o de un país, no es educación. Simplemente es un engaño. Esos son los ejemplos que he puesto anteriormente. ¿Por qué otros países están desarrollados a pesar de que han sido más pobres que el Perú y no tienen recursos económicos ni materias primas? Esa es la relación entre educación y desarrollo. Es necesario conceptuar correctamente la educación y vincularlo al desarrollo económico y al progreso. Tenemos en este considerando la educación si está vinculada a la economía, los resultados van a ser el cambio de la sociedad, o sea, el adelanto científico, tecnológico, en todos los aspectos y el bienestar de la sociedad, el bienestar en la salud, va a haber trabajo, va a haber producción. Eso es la contribución de la educación. Y si tenemos en cuenta este aspecto, se va a expresar y se va a realizar con una planeación estratégica a corto, mediano y largo plazo. Estos tres factores que estoy mencionando son los que han permitido el desarrollo de los países que hoy día son desarrollados o son una potencia. Esa es la importancia que tiene esta parte para aplicar a la realidad peruana. ¿Cómo está nuestro país? bien, seguimos. De esta exposición que acabo de realizar muy brevemente, se desprende nuestro proyecto que se denomina la Escuela de Estudio y Trabajo. la Escuela de Estudio y Trabajo combina la teoría con la práctica. Lo que se enseña en teoría en la pizarra o en la información virtual se lleva a la práctica. Y la Escuela de Trabajo propone y desarrolla una educación científica, una educación politécnica, una educación intercultural, una educación ecoeficiente, es decir, relacionada a la conservación del medio ambiente, vincula la educación y promueve la economía y la producción de la comunidad donde está ubicada la escuela y elimina la contradicción entre trabajo intelectual y trabajo manual que equivocadamente y artificialmente se mantiene dentro de la realidad de todos los países de América donde se desarrolla el capitalismo. Estos factores indican que la educación es de calidad. Si una escuela, una institución educativa no tiene estos elementos en su contenido programático, o sea, en el contenido curricular y en la práctica pedagógica de todos los días, no es una educación de calidad. Equivocadamente plantea o está difundida la idea muy elemental de que la calidad lo da el uso de instrumentos tecnológicos dentro del aula, ¿no? Es el televisor, todo lo que es aparatos electrónicos y con eso creen que ya la educación es de calidad y esto es completamente falso porque la actual llamada educación virtual es otro engaño a la sociedad y es un autoengaño si somos profesores. Como profesionales de la educación tenemos que considerar que la educación es diferente a la instrucción. Aquí viene el concepto entonces de definir qué es la instrucción y qué cosa es la educación. La instrucción es simplemente la transmisión de datos eso lo da la prensa escrita los medios de comunicación y los aparatos electrónicos eso es lo que se está haciendo en este año de pandemia transmisión de información en internet y en la televisión pero eso no es educación educación es la formación integral del ser humano que como educadores nosotros lo recibimos desde niño de los tres años de edad y la responsabilidad del maestro de escuela es transformar ese niño un gran ciudadano con potencial científico politécnico con todo lo que estoy señalando en este momento esa es la educación es una educación integral que se da debe dar al ser humano seguimos el proyecto entonces de la escuela del trabajo considera no solo los aspectos que he señalado sino plantea la revalorización de la autoeducación la autoeducación es el conjunto de conocimientos y experiencias que tienen todos los ciudadanos y ciudadanas de cualquier país todos los trabajadores todo el personal jubilado los cesantes y jubilados tienen un conocimiento y experiencias que lo han acumulado durante toda su vida sin embargo el sistema educativo oficial no considera absolutamente en nada al contrario es menospreciado el trabajador jubilado se menosprecia todo el potencial que tiene y se le maltrata en todos los aspectos entonces es necesario que se revalore y esto lo hace el sistema de la escuela de estudio y trabajo hay procedimientos para llevar a la práctica para regularizar la autoeducación seguimos la educación tiene que ver también con la descentralización en el caso del Perú en el año 2003 se introdujo un cambio en la una modificación en la en la constitución y se estableció la la regionalización a los 24 departamentos le llamaron regiones que hasta ahora existe pero existe de nombre porque lo que existe en la realidad son departamentos que son lineamientos o división geopolítica del Perú que proceden de la colonia o sea no ha habido ningún avance y relacionado a la educación este problema de la falta de división territorial de ordenamiento territorial tiene problemas para aplicarse en la educación lo que podemos rescatar en este tema porque es bastante amplio el tema para desarrollar es de que debemos ubicar correctamente el rol de la municipalidad lo que le llamamos el municipio el municipio es actual y de hace 200 años de república es continuación en otras condiciones del hayo ancestral que hace miles de años los primeros hombres los primeros pobladores del Perú organizaron para transformar la sociedad la naturaleza y lograr el bienestar de los antiguos peruanos ese es el antecedente histórico del municipio y no se considera ese aspecto solamente se tome en cuenta la municipalidad la municipalidad legalmente es un aparato del estado es la base del estado actual pero es conveniente que la municipalidad desarrolle su proyecto educativo local que está obligado por ley pero que no lo ejecuta las municipalidades el 99% municipalidades distritales y provinciales no tienen un proyecto educativo laboral un proyecto educativo local perdón elaborado con previa investigación de su situación económica social y de su potencial en general entonces es necesario que esto se realice y nuestro proyecto de la escuela de estudio y trabajo considera que les debe hacerse el proyecto educativo local obligatoriamente con nuestro sistema pedagógico la escuela contribuye a elaborar este proyecto y se mantiene una relación de cooperación entre la escuela pública y la municipalidad situación que no sucede en este momento porque la escuela es una institución totalmente aislada de la comunidad y del aparato municipal y lo mismo en la municipalidad el alcalde y los regidores solamente se preocupan de rendir cuentas a la contraloría al ministerio de economía a la fiscalía cuando cometen delitos pero no les interesa dar cuenta de su gestión ante la población ante la comunidad que los eligió entonces esta situación es anómala completamente antihistórica y conservadora entonces la escuela de estudio y trabajo va a cambiar esta situación seguimos nuestro proyecto considera que debemos valorar y reconocer a los grandes maestros de la sociedad peruana esto no significa que desconozcamos que no tengamos aprecio y consideración a los grandes maestros universales de Europa a Montessori a Pestaloz María Montessori etcétera grandes maestros de Europa pero que constituyen una teoría universal de la pedagogía es la verdad universal pero nosotros sabemos hace más de 100 años que ninguna ningún cambio ningún avance ninguna renovación puede ser calcunicopia tiene que ser creación heroica del pueblo eso nos dijo José Carlos Mariatti eso nos enseñó hace más de 100 años entonces estamos obligados a reconocer a los maestros que acá presentan José Antonio Encinas José Carlos Mariatti César Vallejo Guardia Mayorga José María Arguez Germán Garurríos Manuel Escorza Walter Peñalosa y maestros y otros maestros que no están acá en la relación ¿para qué? para aplicar la teoría de estos maestros al progreso y a la innovación de la educación peruana el defecto más grande y el error más grande del sistema educativo oficial del estado durante 200 años ha sido menospreciar a todos los maestros peruanos y solamente existe para el estado para el ministerio de educación solamente existen educadores extranjeros de América o de Europa pero lo que estoy señalando no tiene ningún valor eso es inadmisible entonces tiene que reflexionar la población los maestros los padres de familia los jóvenes ¿no? esa es la propuesta de la escuela de estudio y trabajo seguimos la educación y la salud tienen que estar perfectamente relacionadas en este pequeño esquema se plantean cosas elementales que la escuela debe contribuir a mejorar la salud de los estudiantes de la comunidad que debe haber programas de prevención y nutrición y que debe haber cooperación y trabajo conjunto con las instituciones de salud pública o sea las postas médicas que existen en las comunidades en los distritos y en las provincias situación que en este momento no existe no existe ninguna cooperación ninguna relación entre las organizaciones de salud pública y la escuela y sobre todo ahora en este tiempo de pandemia nos ha demostrado que la gente se enferma por falta de educación no conoce ni su propio organismo no sabe ni dónde quedan sus riñones dónde queda su corazón dónde quedan sus pulmones ni qué es el cerebro no conoce nada de salud pública no sabe cómo prevenir cómo nutrirse entonces eso está causando la inmensa mortalidad no solamente es el virus el virus ha existido siempre y va a existir y van a venir otros pero por qué unas personas se enferman y por qué otros no se enferman porque tienen sus defensas altas porque están fortalecidos no tienen anemia no tienen desnutrición pero como en el Perú la desocupación es masiva y solamente se dedica a vender porque los citas venden en las calles y la población está desocupada masivamente y lo único que hacen es salir a la calle para vender algo pero lo contrario no tienen nada para alimentarse entonces si no hay trabajo no hay alimentación y si no te alimentas eres víctima de cualquier bacteria de cualquier virus por menudo que sea y las enfermedades hoy en día en el Perú el Perú es un país insalubre lo ha dicho Elmer Huerta el investigador de salud pública radicado en los Estados Unidos y qué quiere decir que el Perú es insalubre que está enfermo es un país enfermo y ha venido el virus para rematarlos para rematar a toda la población esa es la causa de la enfermedad masiva también pero no se menciona entonces la educación tiene que mencionar esta situación y la escuela tiene que educar a la población la escuela hoy en día es indiferente a todo lo que sucede en este momento solamente acepta la cuarentena y acepta la llamada educación virtual y con eso están contentos todos todos contentos es completamente equivocado la escuela es la clave para que la población tenga educación completa e integral a través de nuestro sistema de estudio y trabajo seguimos profesor y educación y ecología este es el otro aspecto de nuestro proyecto la escuela es la principal organización para la conservación y protección del medio ambiente la escuela debe contribuir a que a una ciudad sea ejemplo de una ciudad educadora limpia saludable y segura ¿cómo lograr? a través de una educación ambiental en este foro va a haber otro compañero pero bueno otro distinguido intelectual que va a hablar sobre el medio ambiente y eso tiene que aplicarse a la educación obligatoriamente pero la escuela es indiferente como institución es indiferente por la puerta o por la puerta trasera o por el costado lateral de la escuela pasan ríos pasan acequias totalmente contaminadas están llenos de plástico llenos de basura los profesores y los directores los saludan al río infectado contaminado pero no hacen nada y no alientan a la comunidad no alientan a los alumnos a los niños o a los jóvenes para que no realicen la contaminación del medio ambiente entonces la situación es dramática en este aspecto entonces el sistema que planteamos va a significar un cambio inmediato pero para este trabajo no tenemos que pedir permiso a nadie no vamos a esperar una ley de los congresistas del congreso o vamos a pedir permiso al ministerio de educación este es un problema de conciencia social de defensa del medio ambiente que significa defensa de la vida continuamos la vocación y valores no se conoce cuál es la vocación ni los valores de los estudiantes cuando terminan la secundaria porque termina el joven su estudio de secundaria y en la mayoría casi el 99% pues de todos los colegios en las escuelas de Perú los jóvenes no saben qué van a hacer con su vida después de terminar la secundaria tampoco saben qué profesión les agrada cuál es su vocación no conocen su vocación entonces viene el psicólogo a querer resolver el problema les da la charla les aplica las encuestas y ya salió la vocación esto es una estafa ¿no? la vocación señores se descubre en el proceso de enseñanza aprendizaje desde inicial hasta terminar la secundaria pero donde se ha combinado la teoría con la práctica la teoría con los y con la práctica que se hace en los talleres de la escuela del trabajo en la escuela del trabajo se practican en talleres de todas las áreas que existen en la sociedad o sea carpintería zapatería madera metal mecánica hidroponía agricultura etcétera todo lo que hay tiene que se realiza dentro de la escuela o dentro de la comunidad en convenio con la escuela es decir comunidad y escuela trabajan juntos ¿no? ahí es donde se descubre la vocación y este trabajo de talleres durante 14 años de estudiante porque los escolares están 14 años sentados en el aula con este sistema oficial solamente escuchan o escriben algo en la carpetita hacen su papeloto o sus dibujos pero las manos están atadas no realizan trabajo práctico no descubran sus habilidades físicas sus habilidades manuales ¿no? entonces en cambio cuando se desarrollan los talleres van a descubrir su vocación y los valores de responsabilidad de disciplina consciente de cooperación y de solidaridad solidaridad porque cuando los niños y los jóvenes están trabajando en un taller y están aplicando la teoría que aprendieron en el aula están concentrados y para ellos es una gran satisfacción producir algún objeto construir algo aprenden a ser constructores desde niños ¿no? y es una gran satisfacción es un triunfo para un niño para un joven transformar una materia prima un material en algo útil ¿no? ese es el valor la importancia que tiene la escuela de estudio y trabajo y que soluciona ayuda a encontrar tempranamente la vocación y desarrolla los valores seguimos el resultado final la escuela de estudio y trabajo es un sistema de formación integral del ciudadano y la ciudadana del siglo XXI esa es nuestra propuesta como proyecto educativo y el resultado final es la formación de científicos de técnicos y trabajadores calificados porque es es el el tipo de ciudadano y ciudadana que requiere el Perú para transformar sus recursos naturales sus materias primas para aprovechar la biodiversidad para cambiar esta situación actual que ya lleva 200 años y para poder ser un país desarrollado porque no se explica cómo un país con tanta riqueza como dije al comienzo su población esté desocupada no sabe qué hacer solamente vende algo y vende además de su fuerza de trabajo entonces ¿qué requiere el Perú a partir de hoy día? ¿qué requiere que sí que ha requerido siempre? ¿qué tipo de ciudadano? ¿cuál sería el perfil la característica del nuevo ciudadano? científico técnico y trabajador calificado y la escuela contribuye a que todos los trabajadores sean calificados no es como ahora que la escuela está al margen de todo en cambio la escuela el sistema de estudio y trabajo o el sistema de la escuela de estudio y trabajo califica al trabajador lo califica porque las aulas de la escuela están abiertas para todos no solamente para los niños y adolescentes y los trabajadores que existen en cada distrito y en cada provincia también son maestros y pueden ser maestros de los alumnos porque ellos tienen una amplia experiencia en su oficio en su trabajo cotidiano ¿no? esta es nuestra aspiración como resultado final y consideramos que con este factor humano el Perú dejará de ser un simple exportador de materias primas y aplicará tecnologías para desarrollar la agricultura y la industria nacional seguimos ¿de quién depende el cambio? esta es una pregunta importante acá está una respuesta muy sencilla pero si comprobamos que los ciudadanos en general los propios maestros y la población es indiferente solamente viven el día a día están preocupados de la de la de la farándula y otras cosas ¿no? no podemos hacer nada pero el cambio depende de nosotros de todos los ciudadanos de todos porque los padres de familia y los comuneros los campesinos los obreros cualquier trabajador es usuario del sistema educativo tiene hijos tiene sobrinos tiene nietos tiene familiares en las escuelas entonces no pueden ser indiferentes lo que pasa en la escuela pero estamos mal acostumbrados pues a esperar de que pensamos de que el cambio va a haber una nueva ley de educación que lo va a hacer el congreso pero en 200 años el congreso ha hecho lo que ahora vemos lo que ahora tenemos sin embargo algunos tienen la ilusión de que de aquí después de las elecciones va a haber una nueva una nueva una nueva educación ¿no? consideramos que depende de los maestros y la comunidad educativa seguimos ¿cuándo empezamos? aquí ahora necesitamos maestros que dejen huella esto venimos haciendo años acá dice la fecha de mayo 2015 pero estamos trabajando toda una vida toda una vida todo este siglo los últimos 20 años hemos pasado predicando la escuela del trabajo seguimos ¿cuál es el significado histórico? la propuesta de la escuela de estudios va a dignificar al maestro de aula va a salir en este momento el maestro de aula está sometido a la dictadura pedagógica al fundamentalismo pedagógico dentro del aula en la elaboración de documentos ¿no? burocráticos que no cambian nada y no contribuyen en nada ¿no? esta es la escuela de estudios de trabajo es una política educacional para construir un Perú nuevo esto debe ser la mística porque va a contribuir a la elaboración a la construcción de un nuevo país y va a ser la única salida del atraso y la pobreza ¿no? a través de una educación científica politécnica y democrática es el proyecto de escuela nueva que presentamos en el bicentenario de la república ¡Viva el Perú! Continuamos bien hasta que hemos presentado un esquema general ahora vamos a presentar el resumen el resumen de nuestra política educacional pública la propuesta de política educacional pública ¿no? esto es una cosa más pequeña porque no va a haber tiempo de explicar este tema se desarrolla en un curso o se puede hacer un diplomado porque lleva horas lleva horas una semana 15 días un mes depende si los alumnos soportan las clases de este proyecto ahora estamos resumiendo la escuela de estudio de trabajo es un sistema de innovación pedagógica que combina la teoría con la práctica y el pensamiento con la acción desarrollando una educación integral desde el nivel inicial hasta culminar la educación superior pues no es problema de la primaria la secundaria es problema de todo el sistema seguimos no hay tiempo de desarrollar más el tema por favor ¿no? ¿a qué le llamamos educación integral? la educación integral es porque simultáneamente paralelamente y simultáneo se desarrolla educación científica politécnica artística físico-deportiva intercultural ecoeficiente y ético-espiritual y todo esto promoviendo el desarrollo integral de la comunidad eso se llama educación integral esa es la formación del nuevo hombre pero bueno actualmente en el sistema educativo podrán comprobar si me están escuchando maestros y profesores y alumnos estarán convencidos de que todo lo que estoy mencionando no existe para nada existe otras cosas otra visión otra llamada ¿no? la tecnología educativa la dictadura de la pedagogía ¿no? a su manera argumentado con un inmenso ministerio de educación donde hay miles de personas trabajando ¿no? para desarrollar el sistema oficial pero nada del sistema que estamos planteando para nosotros esto significa entonces una propuesta de cambio que debe estar en la nueva constitución seguimos compañeros ¿cuál es el resultado del sistema? la eliminación del analfabetismo de igualdad de igualdad y respeto mutuo entre el hombre y la mujer la construcción de una sociedad de productores no cualquier sociedad de vendedores ambulantes como tenemos ahora y que se están peleando los espacios de las calles con los desocupados de Venezuela que han invadido el país ¿no? entonces la situación es dramática si tuviéramos una sociedad de productores ¿no? las calles estarían libres la valoración del trabajo como factor fundamental del desarrollo económico y social del país y la eliminación de la contradicción entre el trabajo manual y el trabajo manual nuestro sistema no menosprecia al obrero a los campesinos al trabajador que hace el trabajo manual y tampoco lo eleva demasiado o lo desubica al intelectual a los profesionales a los que realiza hay una complementación de estos de estos dos trabajos seguimos ¿cuál es el resultado? seguimos con los resultados ¿no? bueno le he puesto resultados dos para que se comprendan como una cuestión pedagógica nomás la aplicación del sistema de la escuela de trabajo trae como resultado la inexistencia de la desocupación de la corrupción y delincuencia disminución significativa del despoblamiento del campo la migración del campo a las ciudades disminuye totalmente porque los jóvenes al desarrollar su propia economía su potencial económico distrital o provincial ya no salen a otro sitio se quedan en su pueblo la eliminación de la desigualdad social miren en el Perú y en América y en otros países existe una enorme desigualdad y ese es un problema del siglo XXI que tienen que resolverlo todos los pueblos como nuestro proyecto la eliminación de la desigualdad social se hace realidad el proyecto genera una buena salud física y mental de todos y todas y el bienestar general de la población y supera totalmente la pobreza industrial que ha tenido la comunidad o que tienen actualmente la comunidad seguimos estos resultados que les he mencionado no es una invención estos resultados se han realizado y se han practicado en la comunidad campesina San Agustín Guayopampa la comunidad campesina de Guayopampa está ubicado en la provincia de Guadalajara y en la Sierra de Lima en la región Lima Provincias ¿no? por eso decimos que esta comunidad es un ejemplo de demostración de la realidad descrita en los resultados uno y dos durante tres décadas entre 1970 y 1940 del siglo pasado las escuelas primarias 434 y 455 de Guayopampa funcionaron como un centro de experimentación científica pedagógica y social durante 30 años el equipo de docentes dirigido por el maestro Germán Carlos Ríos aplicó creadoramente los lineamientos teóricos de la escuela del trabajo elaborados y fundamentados por el amauta José Carlos Mariatti seguimos ¿qué dice Mariatti? Mariatti elaboró por primera vez en el Perú los fundamentos teóricos ideológicos y políticos de este proyecto de la escuela de estudio de trabajo Mariatti dice la escuela del trabajo representa un sentido nuevo de la enseñanza un principio peculiar y una civilización de trabajadores la civilización occidental reposa totalmente sobre el trabajo la sociedad lucha por organizarse como una sociedad de trabajadores de productores no puede por tanto considerar el trabajo como una servidumbre tiene que exaltarlo y ennoblecerlo y finalmente esta es una selección muy pequeñísima tres citas de Mariatti porque son muchas citas dice el destino del hombre es la creación y el trabajo es creación vale decir liberación el hombre se realiza en su trabajo esto está escrito en Mariatti en la educación la edición de 2019 página 10 que nosotros le hemos elaborado y que vamos a mencionar después seguimos estos fundamentos ideológicos que he mencionado estas citas que dan una idea de la concepción que se tiene en la escuela del trabajo fue asimilado por la otra generación que continúa a marear la segunda generación que trabajó en la comunidad de Guayupampa por eso decimos la escuela pública de Guayupampa amplió su función social y se transformó en un centro de dirección de la economía y producción de la comunidad el equipo docente aplicó el sistema de educación integral científico y politécnico apoyado y financiado por el gobierno comunal con autonomía basándose en sus propias fuerzas como resultado de este proceso la comunidad abandonó el monocultivo de maíz anteriormente la comunidad pobre sería largo explicarles solamente que cultivaban maíz había pobreza generalizada y ellos crearon con la experiencia en la escuela del huerto escolar la práctica en los talleres de agricultura de las escuelas crearon la producción de frutales entonces esta producción de frutales se generalizó y esta situación de generalización de la producción frutal llevó a convivir con el sistema de libre mercado y el comercio de las frutas generó buenas utilidades sacándoles de la pobreza inicial a un nivel de prosperidad económica que se mantiene hasta la fecha entonces aprendieron a manejar la ley de la oferta y la demanda pero nunca abandonaron la organización comunal hasta hoy día la organización comunal el gobierno comunal es el que funciona paralelamente al gobierno municipal y la municipalidad tiene su propia área pero no intervienen en la cuestión comunal ellos mantienen sus leyes el derecho a un gobierno comunal seguimos el resultado final como ya dije más antes es la formación de científicas de científicos técnicos trabajadores cualificados para que el Perú ¿cuál es el objetivo de este proyecto educativo? ¿por qué planteamos la Escuela de Estudio y Trabajo? aparte de que es científico combinar la teoría con la práctica y explicar todo el proceso cómo se realiza una clase en la Escuela de Estudio y Trabajo cómo se desarrollan los el objetivo es que el Perú debe salir del atraso de la pobreza y se debe transformar en un país desarrollado porque como dije al comienzo tiene todo un potencial o alguien puede negar el potencial que tenemos entonces tenemos que ver las cosas ¿no? tenemos el error de mirar solamente los objetos lo que tenemos pero no lo vemos ahí está el Machu Picchu en el Cusco está el Huascarán en Ángeles ¿no? está el Cerro Cuchimay en Ayacucho en Ayacucho lo ven esos cerros lo admiran a todos ellos y toda nuestra riqueza que tenemos lo miran pero no lo ven ese es el error del pueblo de millones de personas eso tenemos que cambiarlo a través del sistema de la Escuela de Estudio y Trabajo este es el proyecto entonces de escuela nueva que el Perú requiere en el bicentenario de la República seguimos seguimos muchas gracias estoy hablando al nombre de la Asociación Escuela del Trabajo Germán Carlos Ríos llevamos el nombre Germán Carlos Ríos en honor a ese gran maestro que aplicó toda la teoría de la educación en la comunidad de Guayapampa es un ejemplo en pequeño pero que puede aplicarse en todas las comunidades y distritos y provincias y en todo el país y entonces habrá cambiado la sociedad muchas gracias Don Manuel muchísimas gracias por estar sin duda y detallada exposición porque toca dos puntos transversales que incluso se vive en la realidad no solamente nacional sino prácticamente mundial de esta manera estamos visualizando como la educación que es tan importante y ahora sobre todo dándonos cuenta del nivel de salubridad y salud de los diferentes países ante esta emergencia sanitaria como no han estado preparados y como no estamos preparados para un futuro y ese futuro casualmente empieza en la escuela en la escuela inicial donde los niños van empezando a conocerse a sí mismos y van haciendo actividades prácticas de ayuda a la sociedad siendo conscientes de que ellos son el cambio y los maestros son los guías perfectos para poder lograr esas aptitudes y esos desarrollos y ese cambio en el país mi sincero agradecimiento nuevamente a nombre de Misión Aiu un fortísimo aplauso se merece muchísimo por esta brillante exposición y vamos a dar pase a continuación de los libros que usted deseaba revisar y o presentar muy bien vamos a explicar brevemente la última parte de lo que finalizar los materiales que tenemos para el trabajo de investigación que hemos realizado y que han realizado otras generaciones esto no es un trabajo individual es un trabajo colectivo es un trabajo de tres generaciones la propuesta que tenemos de la Escuela de Estudio y Trabajo si ven acá si observan en la pantalla acá tenemos uno de los libros elaborados por nosotros que tenemos acá un libro María Tegui y la educación María Tegui y la educación este libro es una recopilación de todos los artículos elaborados por María Tegui en siete ensayos no se ve en siete ensayos de interpretación de la realidad peruana uno de los ensayos está relacionado dedicado a la educación íntegramente este libro que le hemos elaborado nosotros es una recopilación de lo que está acá en siete ensayos y en otros libros de temas de educación y otros libros porque María Tegui tiene 20 libros en la biblioteca de la mauta para facilitar la comprensión hemos recopilado este libro luego tenemos cerramos eso el segundo libro el segundo libro es las escuelas de estudio de trabajo en coeducación del maestro Germán Carlos Ríos este es el segundo documento de la segunda generación que han dejado felizmente han dejado su investigación las escuelas de estudio de trabajo en coeducación que es recopila y sintetiza todo el trabajo realizado en la comunidad de Guayopampa que les he mencionado durante más de 30 años ahí bajen a la fotografía acá está el profesor Germán Carlos Ríos un poquito bajen donde está la fotografía nada más sigan sigan la segunda página la otra ahí ya no está la foto acá está el profesor Germán Carlos Ríos cuando era joven esta foto de los años 30 más o menos entre el 30 y el 40 acá es el profesor Germán Carlos Ríos un hombre alegre un hombre con mucha capacidad con mucho conocimiento científico de la sociedad y trabajó en Yauyos fue despedido en el año 30 y de castigo lo mandaron a Viñac en Yauyos pero yo aprendió a trabajar con la comunidad porque él es comunero él es nacido en Guayopampa comunero en Guayopampa gracias pasamos ese es el segundo material el tercero tenemos este proyecto educativo proyecto educativo la propuesta de la escuela de estudio y trabajo también elaborado por nosotros últimamente hace un año que propone en su contenido tiene esquemas de muy fácil comprensión que todo maestro lo puede entender y cualquier ciudadano para elaborar el proyecto educativo local de cada distrito de cada comunidad de cada provincia que es lo que está faltando en este momento para que existe una nueva educación y una colaboración entre la escuela y el municipio estas son las fuentes una a una de lo que tenemos acá a la mano para que ustedes comprendan que nuestra propuesta tiene un proceso de investigación de tres generaciones no es una propuesta improvisada no es un trabajo individual es un trabajo colectivo es el esfuerzo de muchos hombres de muchos maestros muchos ellos ya no están físicamente con nosotros y nuestro homenaje al maestro Germán Carlos Ríos a los maestros que trabajaron con él en esas décadas del siglo pasado ¿no? nuestro profundo agradecimiento nuestro homenaje muchas gracias aquí con profesionalizar mi exposición dejo de compartir muchísimas gracias nuevamente don Manuel Montañez Ortega le reitero mis felicitaciones por esta brillante exposición por lo detallado y minucioso el análisis la preparación que ha tenido y queremos también en esta oportunidad hacer una invitación al día de mañana a toda la audiencia para el jueves 28 de enero del 2021 a las 4 de la tarde donde también el maestro Wari Zárate estará acompañándonos con el tema del espacio temático pueblos originarios la función simbólica del arte las tablas de Sarwa están todos invitados y agradecemos por su participación en esta brillante exposición a nivel del foro social mundial ha sido a través de lo que es la plataforma Zoom y Facebook Misión Agro Perú Internacional muchas gracias muy buenas tardes gracias buenas tardes muchas tardes bien gracias Gracias.